Kishpi Entertainment Online Queremos verlos muy felices y más solitos un tiempo de bañar ¡Así! A ver los ecuatorianos más alegres Son los más alegres arriba las palmas Palmas, palmas, palmas arriba que suenen, que suenen, que suenen ¡Así! 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 ¡He feese no feco por trabajar Pero ya yo lo que sí vi! ¡He feese no feco por trabajar Pero ya yo lo que sí vi! ¡Ya queremos verlos muy felices y los cielos un tiempo de bañar! ¡Ya queremos verlos muy felices y los cielos un tiempo de bañar! ¡Up sub 就 Unnes Inntil Yo me voy para darle a tu papá Camino de España Yo me voy para darle a tu papá Camino de España Camino de España Camino de España Dicente, venida, zumba y zumba y zumba y zumba y zumba. Dicente, venida, zumba y zumba y zumba y zumba. Dicente, venida, zumba y zumba. Dicente, venida, zumba y zumba y zumba. Dicente, venida, zumba y zumba y zumba. Dicente, venida, 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 zumba y zumba. Escogió mi corazón, ese amor en mi boca En las leyes del amor, me olvidaré En las leyes del amor, me olvidaré Vibre queda tu amor, otro amor encontrará Otro amor es que te comprenda y que te haga vivir Otro amor es que te comprenda y que te haga vivir Tomando cerveza yo me emborraché Y así yo madera te entregué mi amor Esas cervecitas y me las entregué Fue una esculpa de ese nuestro querer Así Siga, siga, siga bailando Vamos, vamos, ahí Por favor Siga bailando Tomando cerveza yo me emborraché Y así yo madera te entregué mi amor Esas cervecitas y me las entregué Bueno, voy a escucharles de nuestro querer ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Sigue, sigue bailando. Vamos a ver qué es lo que están tomando una modelo. Vamos, vamos, ahí. Vamos a ver qué es lo que están tomando cerveza. Yo me emborraché y hace lluvadita me pegué, mi amor. De esas cervecitas que me la pegué. Por lo que están tomando cerveza. ¡Así! ¡Dónde la rostra! ¡Así, así! ¡Carlitos Fernández! Muchas gracias. Hasta la próxima.